que se ponga la cabeza en el pecho el hombre decapitado Adolfo, acuérdate de Pico Rico Ándale Quique, voy a comenzar con el Pronter ¿Dónde me pongo para que se vea? Pero dejó la lotería todo el tiempo Adolfo Ándale Carri, voy a leer eso Es que para que no se me haga el Ándale Ok, ok Ándale Ahora en Ándale El Festival de Mariscos y Pescado a la Mexicana Aquí sientes la frescura de la marea y la playa En el plato Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos Ándale Avenida Maidoa en Caguas Lo que le estaba hablando ahorita, mis amigos Llegó, llegó el carro 2021 Llegó el Jeep que vamos a estar aquí regalando en Puerto Rico Gana en mi primer carro Gracias a Campo Olor Sofrito Campo Olor Nuestros nuevos oficiadores Campo Olor Gracias a ellos Mira, tenemos ahí mi primer carro Ahí está, mira, ahí está el cabezudo Ahí está Josian ahí entregando el Jeep nuevo 2021 Gracias a nuestra buena gente de Campo Olor El nuevo oficiador de Puerto Rico Gana A ver María ¿Quién se llevará ese carro? El nuevo de paquete Está hermoso Está hermoso Está espectacular Y las edades para jugar son de 16 a 26 años Mi primer carro Gracias a Campo Olor Así que, bueno Eso empezamos ya ¿Cuándo empezamos, Adolfo? Ya La semana que viene comenzamos Pero ahora Ahora Hay alguien por ahí que dijo que ella iba a ganar Y dijo un empate Quieren del desempate Viene por ahí Tamara y Naet Vamos a jugar la muralla Ahí viene Tamara Ahí viene Naet Yo tengo 200 dólares Óyeme, información importante Oye, raspa tu suerte con los juegos instantáneos De la lotería electrónica Juega gran dinero Y gana hasta 150 mil dólares O busca, tira los dados Que podría llevarte hasta 50 mil dólares O busca el rayo y gana hasta 5 mil dólares Recuerda que es fácil saber si estás pegado Con la aplicación de lotería electrónica Solo escanea tu cartón y listo Juega para que te pegues Con los juegos instantáneos de la lotería electrónica Raspa tu suerte ya Bueno, ahora sí ¿Quién ganará? Aquí tiene que ganar una de las dos Aquí no hay empate Yo tengo ahí por vía Zoom a Huito Huito, buenas noches Huito, quítale el mute Quítale el mute al micrófono Ahí el micrófonito Dale Huito, quítale el mute Ahí está Bueno, en lo que Huito pone ahí el mute Quita el mute Tengo también a Edgardo Edgardo, buenas noches Muy buenas noches Edgardo, ¿de qué pueblo eres? Natural de ahí bonito Me oye ¿De dónde? Está ahí bonito Está ahí bonito Mi amigo, ¿a quién tú le vas? ¿A Naep o a Tamara? Eh, nos vamos con Naep Eh, Tamara, está viendo a la gente como que inclinada ahí Está como la política que se está dando una inclinación ahí para un lado Bueno, y ahora Huito está por ahí Huito Hello Huito, ¿estás bien? Bien, 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 gracias Bendiciones Igual, Huito, ¿de qué pueblo eres? Vega Alta Huito, te tocó Tamara Vas con Tamara Si Tamara gana Tú, Huito, te llevas Voy así, Tamara Voy así Ahí está, Huito Ahí está, Huito Muy bien Sí Bueno Recuerde Bien, bien, gracias Recuerde esta Marina La que tumbe La que tumbe la bandeja Con las bolas de playa Perdió Así que estamos tratando De que no se caiga la bandeja de bolas de playa Preparada Comenzamos con Tamara Nos fuimos, maestro Vamos arriba Ahí va Tamara aplicando la estrategia Buscando las de afuerita, las de afuerita Naep por el cargo Y Tamara por Huito Dile algo, Huito, dile algo Ahí va Tamara Dos por uno, dos por uno Ahí, dos por uno Arriba, Naep Arriba, Naep ¡Ay, Naep! ¡Ay, Dios mío! Mira, Naep Va a dar con alto eso Ahí, ahí, ahí Ahí va Tamara Suavecito ¡Ay! Marriba, Naep Ahí, la estrategia Ahí Muy bien Tamara con una sola mano Ahí Ahí Ivana es nuevamente La que tumbe La bandeja de bolas de playa Perdió Vamos a ver Por Ivana es lo está pensando Lo está pensando Lo está pensando Ahí regresó Naep por Edgardo en su casa Y Tamara por Huito Está Tamara analizando su juego Muy bien Por ahí va Naep ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Está Tamara buscando ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto está frágil ya Está frágil, está frágil Se cae en cualquier momento Se cae en cualquier momento Buscando, buscando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Naep! ¡Ay, Naep! ¡Ay! ¡Ay, Naep! ¡Ay, Naep! ¡Sobrevivió! 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 ¡Ahí está Tamara buscando La güirita Suavecito! ¡Muy bien! Mira, Naep Piénsalo Porque está bien frágil La pared Mira La güirita Saludos a nuestros amigos De lotería Saludos a ¡Ay! ¡Secretario! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ganó Edgardo con Naep! ¡Ganó Edgardo con Naep! ¡Ponme ahí Edgardo! ¡Ponme ahí Edgardo! ¡Muchos medios! ¡Sobre! ¡Escardo! ¡Muy bien! ¡Muy bien por aquí! ¡Saludos! ¡Felicidades Edgardo! ¡Sobre! ¡Ganó Edgardo! ¡Está contento allá arriba ¡Ahí bonito! ¡Mira Edgardo! ¡Con quién tú vives! ¡Está la dueña de la casa Por ahí La dueña Pero no quiere salir en vivo Ok, muy bien Mira Edgardo Pues te acabas de llevar Los 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De lotería ¿Le tienes que decir algo A Naep? ¡Naep! Eres una brava Era una campeona ¡Eso! Oye Edgardo Desde el principio La muralla Se puso frágil ahí Y se cayó Ella debilitó Ella debilitó esa muralla Desde el arranque Y le sirvió de ventaja Aquí hay un problema Porque Tamara no le gusta perder Ah ya ya Este Tamara la semana que viene Vamos a Vamos a jugar Para que Tamara juegue La semana que viene ¿Está bien? Está bien Está bien Mira Tatín Dímelo Tatín Y mira que llegó ahí Tatín Bueno antes que nada Saludito a Jesús Manuel Que cumplió añito Teo Mi amigo Teo El maestro de la magia Que está enfermito En ahí bonito Recupérate pronto Mira Chiste corto Chiste corto Está el muchacho corriendo Adolfo tiene unas indicaciones Está chequeado Está chequeado Ya El chiste patadín Viene El chiste patadín Llega el hombre Asustado al hospital Porque tiene a su suegra Que pasó un accidente Y está ella allá Y va donde el médico Doctor Doctor Mi suegra Cuénteme cómo está Y él le dice El doctor le dice Bueno ya está estable Pero tengo que darle Una mala noticia Y él se asusta Y dice No No puede ser Ella vuelve para casa Vamos a una pausa Venimos ya Este Puerto Rico gana Vengo rápido Vengo rápido No se vaya nadie